Autoridades del Ayuntamiento de Zacatecas informaron que durante la breve administración que encabezó el Consejo Municipal Interino, no se expidió ningún permiso o licencia para la venta de alcohol en el Centro Histórico de Zacatecas. Lo anterior, según se informó, debido a la petición de los habitantes de esta parte de la capital zacatecana para evitar la proliferación de bares. Un padrón de aproximadamente de 60 a 80 bares en el Centro Histórico. Dentro de lo que ha sido el periodo de la administración de este Consejo Interino, desde que asumió la titularidad del presidente concejal, el enciado Catarino Martínez, nos instruyó para que no se otorgara ningún permiso en lo que fue el Centro Histórico, a lo cual no se ha otorgado ningún permiso. Se han clausurado cinco bares en lo que fue este periodo, de tal manera que eso ha permitido que la política también pública en atención a la demanda ciudadana por lo que es los bares ubicados en el Centro Histórico se atendió con oportunidad y con precisión por parte de esta administración. Por lo anterior se destacó también la continuidad de los operativos de vigilancia y supervisión de licencias en el Centro Histórico, a fin de evitar que este tipo de negocios continúen operando fuera de la legalidad. Lo que me lo está notificando lo vamos a checar, hemos estado teniéndose ese operativo de manera permanente. El ciudadano evidentemente para hacer lo que es el negocio abre sus negocios sin antes hacer lo que es el requerimiento legal. Entonces en ocasiones la ciudadanía nos manifiesta su inquietud en cuanto nos damos cuenta que se abre un nuevo negocio con este giro, nosotros lo atendemos de inmediato. Los operativos que tenemos son precisamente que en atención a demanda ciudadana, en atención de queja de ciudadano, en atención a que nuestros operativos lo detectan en lo inmediato, nosotros damos cuenta para poderlo regular y ver en qué condiciones legales está. Con imágenes de Golendro, reporto para 20TV Noticias, Juan Pablo Castro.